Fernando Zavala escribió lo siguiente La tendencia humana es a cambiar lo que percibimos hasta el punto de hacerlo armonizar con las creencias y motivaciones ya existentes El proceso de transducción de señal afecta a una secuencia de reacciones bioquímicas dentro de la célula Se lleva a cabo a través de enzimas unidas a otras sustancias Esas otras sustancias se llaman sustancias de segundo mensajero Cada proceso se realiza en intervalos de tiempo muy pequeños En los procesos de transducción de señales se implican en el evento un número creciente de enzimas y de sustancias desde el inicio del estímulo hasta que se convierte el estímulo en respuesta Un pequeño estímulo provoca una gran respuesta celular Los estudiosos de la percepción humana coinciden al señalar que las personas relacionamos, organizamos e interpretamos los estímulos sensoriales con el fin de darles una imagen coherente y significativa del mundo que percibimos El proceso es complejo y activo porque los estímulos que nos llegan del ambiente son objeto de un proceso de transformación a través de dos tipos de filtros Los filtros perceptuales y los filtros psicológicos Los primeros convierten la energía física, la luz, el sonido, etc. en impulsos nerviosos para que el cerebro los pueda analizar Los segundos equivalen a nuestras expectativas, nuestras predisposiciones y nuestras actitudes que son el resultado de nuestras experiencias pasadas Y aquí viene el problema porque existe un conflicto entre lo que esperamos experimentar y lo que queremos experimentar y lo que experimentamos en realidad Antes de integrar una nueva idea en nuestra vida, generalmente intentamos hacerla consistente o compatible con nuestras creencias ya existentes Y con frecuencia alteramos lo nuevo para hacerlo compatible con lo viejo Esta es la razón por la que primero creemos y luego adaptamos la realidad de lo que experimentamos a lo que ya creemos Si tus creencias están basadas en realidades equivocadas Tu experiencia percibirá una realidad equivocada Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero Dios pesa los espíritus Recuerda que hoy puede ser un gran día Plantéatelo así